En esta calle aledaña al boulevard, el grupo empresarial Cimex montó numerosos puntos de ventas. Producciones, así como artículos que expenden en la red de mercados y tiendas, se comercializaron este sábado en la feria. Por su parte, el grupo de comercio y gastronomía también reanimó con sus propuestas la zona donde buena parte del día los cienfuegueros tuvieron acceso a tales ofertas. Las personas no tienen que estar en la cola, en las tiendas, buscando las cosas, tienen posibilidades de encontrarlas allá, la parte afuera. En relación con esas cosas de bebidas, para el fin de año que todo el mundo está buscando, no, no aparece. El mismo ron decano ese que la gente busca mucho, que es el que gusta, porque el cienfueguero no gusta mucho tampoco, no se ve tampoco. Me parece espectacular, tremenda idea a toda la familia cubana. La cadena hotelera Isla Azul acercó al público sus promociones con vistas al fin de año. En el Hotel Pasacaballo pensamos en exhibir un festival del pino, donde vamos a exhibir el pino más grande de la provincia de Cienfuegos. En la Villa de Aguano se hará una fiesta de disfraces, harán premiaciones especiales para la familia mejor disfrazada, incluso para los clientes que más habitaciones nos reserven. O sea, van a haber concesiones con los clientes que los prefieran, que nos elijan para despedir este año 2018. Realmente hay ofertas muy económicas de cara al mercado interno, precisamente para que nuestros clientes sepan que nuestras instalaciones van a dar las actividades especiales para este fin de año. Una feria comercial con similitud a esta debe efectuarse el próximo día 22, informaron los directivos de las empresas participantes, aunque este canal no es responsable si existe algún cambio en cuanto a la fecha. Solo esperemos que atractivas y asequibles ofertas nos lleguen durante estas festividades. Mayelin del Sol, Noti Sur.